Hola, bienvenidos a un nuevo video. Y hoy día vamos a vivir en un mundo rosa. Sí, vamos a vivir en un mundo rosa por un día entero en Adopt Me, como lo escuchan. Y vamos a entrar a mi casa que está totalmente rosa, chicos. Para que me entiendan, está totalmente rosa. Y solamente voy a sacar pets que tengan un poco de rosa, como este. Y viene un mundo rosa. Para cumplir este reto vamos a tener que pintar toda nuestra casa de color rosa. Y ya lo hice, ya me tomé el deber de hacerlo. Vamos a entrar a mi house. Y miren cómo está todo rosa. Las paredes, todo está rosa. Miren, hasta en el baño está rosa. Bueno, lo que se puede pintar. También la cocina, pero la cocina solamente todo. Pero las cosas están rosa porque me gustan mucho y no las quiero poner de rosa. Aunque solamente por ustedes, las voy a poner de rosa, ¿entienden? Solo porque este es un reto y yo siempre cumplo mis retos. Todo de rosa. Yo sé que no es tan bueno poner todo de rosa, pero a mí me gusta. También es un color bonito, rosa. Así que sí, por eso acepté el reto. Y vamos a hacer el último. Y por eso acepté el reto de todo ponerlo en rosa por un día en Adobe. ¿Me entienden? Miren, casi todo está rosa. Ya no voy a poner más, lo siento. Pero así, toda la cocina, todo. Mira, esto también está rosa. Hasta las escaleras. También este pasadizo está rosa. Este cuarto, la pared ya es como rosa. Miren. Y acá también tenemos esto. Solamente, lo único que no he hecho es mi ropa. O sea, mi ropa en Adobe así no me la he puesto rosa. Eso sí, no me la he puesto rosa. Así que voy a cumplir el reto de ponerme todo rosa. Muy rosa ya. O sea, me voy a exceder con mi rosa. Así que voy a cumplir el reto de ponerme toda rosa. Vamos a buscar pantalones rosa. Creo que este es rosa o más rosa como que esté. Pero más me gusta creo que el otro que encontré, aunque voy a seguir bajando. Porque recuerden que hay un montón de ropas en Adobe. Creo que me quedo con el que encontré primero. O sea, este que no es totalmente rosa, pero igual. Mi cabello también me lo voy a poner rosa porque voy a cumplir el reto. Toda rosa. Toda. Absolutamente toda. No hay ninguna parte que no me voy a poner rosa. Mira, mi cabello está rosa. Mis aretes son rosa. Y mis anteojos no son rosa, pero no me los voy a poner rosa. Están rosas totalmente. Hasta mi pet está rosa. Mira. Mira mi pet. Es rosa, pink. Bueno, vamos a salir a la calle con mi pet de rosa a ver qué va a pensar la gente. Que todo está rosa en mi casa. No es que me guste rosa. Ah, ya. Vamos a poner acá. Todo rosa. Todo rosa. Todo rosa. Listo. Salir. Bueno, vamos a cumplir este reto. Y vamos a salir. No voy a hacer ningún trade. Recuerden que solamente es rosa. Ay, no. Colores diferentes. Me matan. Me matan los colores diferentes. No, no. Colores diferentes que no sean rosa. No quiero. Ah, solo es rosa. Bueno, vamos a ver si otro pet que tengo es rosa. O un cochecito. Mira. Un cochecito es rosa. Voy a dejar de montar a mi pet. Y vamos a ponerlo en mi coche rosa que tenemos. Todo rosa. A ver, ¿qué más tengo rosa? Ay, amo este juguete que es rosa también. Oye, me encanta el rosa. Ah, para todos los que quieran saber que le gusta a Julieta el color rosa, por si acaso. Oye, este pet no quiere su vida al coche. ¿Qué le pasa? Creo que está jugando con esto. Pero cuando le saque eso de la boca al pet, creo que va a dejar de jugar. Ya. Creo que ya dejó de jugar. No, este pet no quiere soltar eso. Creo que... Creo que no le gusta soltarlo. No lo suelta. Ya, lo soltó, lo soltó. Al fin. Ay, este pet es muy feo. O sea, es común este pet, ¿verdad? No, que no me guste. Me encanta. O sea, este color rosa. O sea, me salió rosa. Me encanta este pet. Bueno, vamos a ver. Todo está rosa. Vamos a... La cosa que está rosa. Esto. Bueno. Acabó el reto de ponerme todo rosa. Acabó el reto. Sí, acabó el reto. Entonces, espero que les haya gustado mucho este video. Y nos vemos en la próxima. Bye.